Público de tiempo, estuvimos un poquito desconectado por unos problemitas de salud, pero retornamos con alegría, gozo y sobre todo con la satisfacción de darle la mejor información de la palestra pública, tanto nacional como internacional. Darle las gracias al Todopoderoso porque sin él, nada en esta tierra se puede mover. Darle también la bienvenida a mi compañero y hermano Juan de la Cruz. Buenas tardes, Juan. Buenas tardes, Ángel Iguazaba. Buenas tardes a todo el público que nos sigue a través de todas las redes sociales y páginas Instagram, Facebook, Twitter, YouTube contentos de estar con cada uno de ustedes, dándole gracias a Dios también, ¿verdad? Por dar un salud y vida y compartir con nuestra compañera Ángel y todo el staff de Es Tiempo. Señores, este lunes tenemos un compendio de información pero siempre es bueno retornar con las efemérides patria, las historias. Tenemos que hablar un poquito de historia porque la cultura y lo que nos define como dominicano es lo que ya se ha vivido en nuestro país y un día, como 4 de abril, en el año 1805, se conoce como el se le dice el degüello de moca. El degüello de moca fue una, se puede decir una combatiente que se utilizó entre América Latina, se dice que fue el genocidio más grande de toda América Latina. Los haitianos liderados por Desalines asesinaron a miles de personas solo porque no eran de su raza. Por el simple hecho de no ser de su raza, se murieron más de ciento y pico de niños y trescientas y trescientas mujeres y setecientos hombres. En ese entonces se le llamó uno de los genocidios más grande liderado por Desalines en ese entonces. Se le dice el degüello de moca porque eso fue una una batalla que se lideró entre dominicanos y haitianos en la provincia moca. Así es, Desalines cometió un grave error intentó imponer el estado haitiano en ese entonces intentó imponer todas sus costumbres y normas que ellos tenían a todo el pueblo que en ese entonces aún no había nacido el pueblo dominicano pero que en ese entonces vivía en la parte este de la isla luego de que ellos ocuparan esta zona. Cometió el error que los romanos y otros imperios no han cometido que es lo que se debe de hacer tomar el ejemplo por ejemplo con el caso del imperio romano ellos ocupaban los pueblos pero mantenían las mismas costumbres obviamente bajo el gobierno romano ellos ponían sus gobernadores provinciales y desde entonces ya ese estado nación que estaba bajo ese poder romano entonces permitían que los ciudadanos del pueblo intervenido siguieran viviendo bajo sus costumbres aún con las leyes romanas pero de Saligne no de Saligne entre y entre otros líderes dictadores haitianos querían imponer todas sus normas lo cual caló también en el pensamiento e ideología de muchos dominicanos ahí tenemos el ejemplo de Duarte que luego de sus viajes a Europa vino con otra mentalidad conoció allá todo lo que fue la revolución francesa conoció también lo que fue la independencia de los Estados Unidos y desde entonces la mentalidad de Duarte y muchos otros dominicanos pudo cambiar vinieron acá y este tipo de acontecimientos este genocidio allí en la ciudad de Moca abrieron las puertas a que sucedieran los hechos independentistas a posteriori a la invasión hay que recordar también la independencia efímera que también fue motivo de este genocidio y entre otros sucesos que marcaron la historia de la República Dominicana a priori de su nacimiento como Estado así mismo siempre bueno como le decía al inicio a todo ese público joven que se educa y que está sintonizándonos a través también de nuestras redes sociales y en toda la plataforma de Neutral FM que pueden suscribirse a través de todas las plataformas digitales hay que saber de historia porque sabiendo de historia conocemos primero nuestra identidad como dominicano así es segundo manejamos las informaciones para poder hacer reales análisis del acontecer cotidiano con lo que hemos avanzado hasta el día de hoy y hay que siempre estar actualizado con todas las informaciones señores este fin de semana fue un fin de semana muy lleno de muchas actividades y proselitismo político señores hemos visto hemos visto las redes sociales que todos los partidos políticos no importa la bandera están en las calles vemos el partido revolucionario dominicano en sus actividades vemos la fuerza del pueblo con sus juramentaciones vemos un pele de ista con todos sus candidatos presidenciales en las calles pero no se quedan atrás el partido de gobierno y sus candidatos y funcionarios que están organizando actividades tanto por el interno de la parte institucional pero también encabezando candidaturas propias que exigen que esas plazas que quizás no pudieron ganar en este 20 ellos apoderarse en el 24 ya que ya estás hablando el tema vamos a ver si te metemos al medio podrán los aspirantes del partido del BRM la presidencia poder opacar la reelección entonces siguiendo aquí él cree que yo soy la entrevistadora pero venga acá joder y siguiendo con las actividades de este fin de semana ayer domingo el director de cajas y obreros Montepiedad el joven licenciado Wellington Grullón se atrevió a organizar un acto multitulinario denominado diálogo juvenil en esa actividad que participó más de 2.700 jóvenes de toda la geografía nacional fue con el con el objetivo primordial de proclamar la necesidad de que el presidente Luis Abinader dure 6 años en el poder los 2 que le quedan y 4 más el joven Wellington Grullón con un con un diálogo enfático con palabras del porqué hay que permitirle al presidente 4 años 4 años más con la objetividad de decir de que el presidente comenzó con un gobierno que no ha podido hacer el desarrollo de su gobierno real por el tema de la pandemia y de todas las hazañas que han tenido al comenzar este gobierno se atrevió y destacó que el presidente quedó quedó al frente de la administración pública y aprovechó el escenario el joven Wellington Grullón para señores miren las imágenes los que están aquí en el no la pueden ver en unas imágenes que decir que el gobierno no tiene jóvenes con liderazgo es ser mezquino y realmente demostró la capacidad y presentó en ese escenario su candidatura a la presidencia de la JTRM o sea que Wellington vino como Pedro Martínez en su mejor estilo exacto lanzó una bola y pasó el cuadrangular así mismo señores miren Wellington es un joven pueden ver las entrevistas que Angeli y nosotros todos pudimos hacer a Wellington con anterioridad lo pueden buscar en Youtube en todas las plataformas de tiempo con Angeli que es a de Juan de la Cruz de Neutral FM pueden ver esa entrevista donde Wellington presenta sus competencias ese es el video ahora mismo la política que nosotros los jóvenes necesitamos obviamente dirigida a jóvenes también son este tipo de actividades diálogos obviamente este diálogo fue referido a un hecho político de trascendencia que él quería denotar que es el apoyo en este sentido de las elecciones vamos a escuchar ese momento donde él específicamente denomina que el presidente hay que darle la oportunidad de durar darle cuatro años más si el máster no lo permite muy bien vamos a escucharlo por aquí eso del presidente de transformar el país no se detiene y en los próximos seis años de gobierno que nos quedan en cabeza del señor presidente Luis Abinader escuchen bien oye escuchen bien los próximos seis años de gobierno que nos quedan del presidente Luis Abinader cumpliremos con esa deuda eterna que como clase política le tenemos a nuestro país el trabajo de nosotros es a tiempo completo señores a tiempo completo vamos a estar en las diferentes provincias en los diferentes municipios para poder acompañar a los jóvenes de nuestra República Dominicana y poder generar las grandes transformaciones muchas gracias y bendiciones a todos y denomina el joven Wellington Grullón que saldrá a las calles a proyectar el diálogo juvenil provincia por provincia municipio por municipio porque hay que darle la oportunidad al presidente Luis Abinader de poder presentarle al país su plan de gobierno real que va a favor del crecimiento y del desarrollo de la juventud él lo dice claramente o sea que el joven va a salir no solamente va a ser director de caja de obrero Montepiedad sino que va a salir a vender la reelección cuatro años más Luis Abinader ¿qué tú dices? ¿tiene alguna aspiración dentro de la institución del PRM? él aspira a la presidencia de la JTRM muy buen candidato nosotros en este tiempo les recomendamos a Wellington por la competencia que ha presentado de insuaccionar como director de esta institución pero retomando el tema anterior Angeli con respecto a la actividad refería de que estas son del tipo de actividades que nosotros debemos dirigir a los jóvenes diálogos enfocados a que podamos escuchar a la juventud hombres y mujeres que son madres y padres también muchos de ellos la mayoría ahora mismo con menos de 20 años en nuestro país ya tienen hijos entonces nosotros necesitamos enfocarnos con este tipo de actividades a los jóvenes obviamente no solamente en temas políticos sino también en diferentes temas como hemos hablado aquí en este tiempo temas de educación sexual temas de orientación con respecto a la liderazgo comunitario entre otros puntos importantes concernientes a la educación y al emprendimiento de los jóvenes a nivel nacional en las diferentes comunidades de nuestro país veo muy positivo la iniciativa de Wellington abrir la brecha política como un diálogo porque es un espacio que permite al joven expresarse ser escuchado y sobre todo poder como un joven de buen emprendedor poder dar sus ideas y desarrollarse porque realmente con la política se hace de todo la política no solamente es ir a votar la política también es dar servicio ser de vocación y sobre todo proyectar tus ideas y dejarla como un legado en tu sociedad en tu comunidad en tu entorno y él lo dice en sus palabras yo lo felicito y me siento muy identificada atinada con él en el sentido de tener la iniciativa de salir a dialogar porque muchas veces proyectamos y decimos lo que otros dicen dicen pero no nos dan el espacio que nosotros nos escuchen y nosotros dan nuestras ideas entonces veo muy atinada su inicio de diálogo juvenil del cambio diálogo juvenil del cambio porque este tipo de actividades también Angeli sirve al PRM como institución y más a la JRM para ver la situación de la juventud a nivel nacional tanto hombres como mujeres y la aceptación que tienen con respecto al presidente Luis Abinader a los fines de buscar estrategias que puedan implementar como partido para mejorar la situación de los jóvenes de nuestro país pero también de aplicar estrategias a fines ya de la toma de medidas de los resultados obtenidos en los diferentes diálogos para ver qué necesita el joven como motivación para seguir con Luis Abinader como presidente para nadie es un secreto que el presidente Luis Abinader no comenzó con el primer pie muchas de las bases estaban afuera muchos jóvenes no se sentían identificados un ministerio de la juventud que no pudo arrancar que comenzando comenzó con muchas turbulencias y quizás esos jóvenes que apostaron al tema del cambio no se han sentido identificados y quizás por las malas informaciones que escuchan entonces entiende que fue un fraude con este diálogo el joven Wellington Grullón pretende definir y explicarle y darle la cara a esos jóvenes que apostaron por el presidente Luis Abinader y decirle sí no hemos cumplido pero esto esto y esto y hay que darle el espacio de cuatro más por esto y por esto vamos a ver si ese llamado juvenil es aceptado es validado y sobre todo identificado por esa población que apostaron al cambio y que quizás muchos no han visto ni a Linda en término popular hace mismo un llamado Angeli aprovechando la referencia que haces al ministerio de la juventud un llamado al ministro de la juventud para que tome notas con respecto a este tipo de actividades porque quisiéramos ver un ministerio de la juventud de manera funcional nosotros tuvimos la oportunidad de conocerlo en el en jardín memorial en el veratorio de doña rosa y él apostó a venir y estará por nuestra cabina en las próximas semanas y estará hablando de su programa como recibió el ministerio y lo que él está apostando para lo que queda de año en presupuesto trabajar en el ministerio de la juventud también me dijo que si hay proyectos que van acorde al protocolo que exige el presidente de Luis Sabinader entonces él lo va a seguir y si no va a haber algunas modificaciones pero él estará por aquí en cabina con nosotros y estará dándonos esas informaciones señores para cerrar felicitando a Wellington con ese majestuoso evento y vamos a una pausa y cuando retornemos vamos a hablar un poquito de los libros de nuestro gran y hermoso ministro de educación Roberto Pulcar no se muevan no se muevan no se muevan no se muevan